¡Falta Fernanda! ¡No estamos todas! ¡Falta Fernanda! Gritaron por Fernanda reunidas en el patio del Centro de Justicia. Desde ahí esperaban ser escuchadas en el inicio del juicio en contra del supuesto homicida de la joven de 21 años que tenía 7 meses de embarazo. Mira la sensación de rabia todavía por todo lo que hizo este desgraciado. Fernanda Maciel Correa desapareció el 10 de febrero de 2018. Tras un año y medio de búsqueda, Carabineros encontró su cuerpo enterrado en la bodega. Un lugar muy cerca de su casa en Conchalí, donde ambas policías se habían buscado antes. Horas después, un vecino amigo de la infancia fue detenido como principal sospechoso. Al acusado... Felipe Rojas, ¿me escucha? Sí, magistrado. Bueno, como usted ve, se va a realizar el juicio, digamos, en su contra. A cinco años del asesinato comenzó el juicio oral en contra de Felipe Andrés Rojas Lobos, el único acusado por el homicidio de Fernanda. El 10 de febrero del 2018, en horas de la tarde, fue la última vez que doña Paola Correa Durán, madre de la víctima, vio a su hija con vida. La vio salir a lo que conocemos como la bodega. Ese lugar era cuidado por su vecino y amigo, Felipe Rojas Lobos, y desde ese lugar la víctima no salió con vida. Las cámaras muestran cuando Fernanda camina hacia la bodega, tras ser citada por Felipe. Ahí la habría atacado causando su muerte y la de la guagua en gestación. Los enterró, cubriendo la fosa con cal y cemento. La primera persona que ha declarado es la madre de la víctima y no podemos dejar de no conmocionarnos con los relatos de ella y lo que ha pasado. Hubo otros sospechosos como un taxista y la pareja de Fernanda, hasta detener a Felipe, que incluso había ayudado en la búsqueda. Juicio oral con audiencias reservadas, donde el imputado hoy guardó silencio, pese a que ya había declarado 12 veces como parte de la investigación. Podría existir la posibilidad de que se incorpore a través de otros medios de prueba, pero como les digo, a nuestro juicio igual existen antecedentes suficientes como para acreditar el delito y la participación del acusado en los mismos. Felipe Rojas está acusado por cuatro delitos. Violación con homicidio, inhumación ilegal, aborto y hurto porque robó el celular de Fernanda tras su muerte. La Fiscalía pide cadena perpetua calificada. Este es un juicio que está preparado para varias semanas. Solo el Ministerio Público presentó 58 testigos y además 41 peritos. Por lo tanto, la verdad que hoy día es solo el comienzo. Dimos los alegatos de apertura y declaró un testigo, un funcionario de carabineros y también la madre de la víctima. Un juicio que durará cerca de un mes para el cual la Fiscalía pidió que las pruebas se analicen con perspectiva de género tras la muerte de Fernanda y su hija Josefa.